La Secretaría Técnica Regional de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Lima procedió con la distribución de un nuevo lote de 14 motos lineales destinados a la provincia de Barranca. Es así que se entregaron cinco unidades equipadas al distrito de Paramonga, tres a Pativilca, cuatro a Supe y dos a Supe Puerto en aras de reforzar el patrullaje integrado en su respectiva jurisdicción. Sí, el día de hoy vamos a proceder a hacer la entrega. Son cinco motos que van para la zona de Paramonga, tres motos para Pativilca, cuatro motos para Supe Pueblo y dos motos para Supe Puerto. Hacen un total de 14 motos. Estas son la parte de las entregas y hemos entregado las unidades motorizadas. Están llegando dos unidades motorizadas, más camionetas. Todas están debidamente equipadas, ya van a llegar las radios, las alarmas comunitarias. Con esta flota vehicular se potenciará el parque automotor de los cuerpos de Serenazgo de los municipios distritales de esta parte del Norte Chico que están comprometidos en la lucha frontal contra la inseguridad. En otro momento, el secretario técnico de Seguridad Ciudadana, Coronel en Retiro, PNP, Carlos Remis Ramis, anunció los avances de los proyectos de equipamiento con camionetas 4x4, radiocomunicadores e indumentarias a los municipios y rondas campesinas de Ámbar, Checras, Paccho y Leóncio Prado en la provincia de Guaura, así como de la zona altoandina de la provincia de Guaral. Y acá están los teléfonos de estas centrales integradas que tenemos ahí, que son tanto en las comisarías, tanto en Serenazgo y el 105 que está trabajando. También trabajamos desde la central acá en la zona norte, que es acá en Huacho. Los proyectos son para acá, para la provincia de Guaura. Estamos agarrando cuatro distritos, un proyecto que es Ámbar exclusivamente. Otro proyecto que es la zona de Checras, Leóncio Prado y Paccho, también en la zona de 27 de Noviembre, que es en Guaral, la parte alta de Guaral, 27 de Noviembre, Zumbilcas, Atavío Salto, Atavío Bajo, en fin, son seis distritos que vamos a tomar por allá. Y que también se les va a equipar con camionetas 4x4, equipadas, radios, para las rondas campesinas, vamos a poner un sistema de comunicación para que puedan articularse con nuestra Policía Nacional.